No te voy a jurar, amor eterno, ya sé que no puedo No te voy a decir que yo sin ti me muero, ya sé que no es cierto No te voy a pedir que seas lo que yo quiero No tengo derecho, no eres mi reflejo No voy a hacer nada, nada para conquistarte Nada, nada para que me ames Nada, nada para conquistarte Nada, nada para que me ames No te voy a pedir lo que no puedes dar, mentir completamente No puedo prometer que esto será perfecto y no haré el intento No te voy a jurar, amor eterno, ya sé que no puedo No te voy a decir que yo sin ti me muero, ya sé que no es cierto No te voy a pedir que seas lo que yo quiero No tengo derecho, tú eres mi reflejo No voy a hacer nada, nada para conquistarte Nada, nada para que me ames Nada, nada para que me ames Nunca más, nunca más Renunciaré a mis sueños Me perderé en tu juego Olvidaré que quiero Desearé tus deseos Desearé tus deseos Para conquistarte Nada, nada para que me ames Nada, nada para conquistarte Nada, nada para que me ames No te voy a pedir, no te voy a pedir que yo sin ti me muero, ya sé que no es cierto No te voy a pedir que seas lo que yo quiero No tengo derecho, no eres mi reflejo No voy a hacer nada, nada para conquistarte Nada, nada para que me ames Nada, nada para conquistarte Nada, nada para que me ames No te voy a pedir lo que no puede estar mentir y confesarme No puedo prometer que esto será perfecto y no haré el intento Gracias por ver el video